Ante el vencimiento del impuesto a la patente de rodados y ante la amplia cantidad de contribuyentes que acuden en último momento, se extiende la atención para mañana sábado 1 de julio de 8 a 12 horas. Se abre mañana la municipalidad y los cuatro puntos de cobranza como un día laboral normal a la mañana. Estamos desde 8 de la mañana todos hasta las 13 horas. Hasta las 13 horas. Es importante saber que todavía hay un tiempo, no es que hasta las 12. Así mismo. Te pido, por medio de ustedes, le invitamos a los contribuyentes que se acerquen para hacer los pagos que necesiten, porque hay gente que por ahí hoy no puede venir por su trabajo, no puede salir, entonces mañana para eso estamos atendiendo al público. De 8 a 13 horas. De 8 a 13 horas, así mismo. Todo lo que tenga que ver justamente con estos pagos de pregústas, habilitación, todo está... Todo está habilitado para el pago, sin problema, en los cuatro puntos de cobranza van a estar abiertos los dos centros de participación, los dos Muniágil y aquí el edificio municipal. ¿Y los otros lugares también van a ser hasta la hora? El mismo horario, el mismo horario. Están todos invitados a la gente, les esperamos mañana sin ningún inconveniente. Los lugares disponibles de pago son en el edificio municipal, Muniágil, en la Plaza Mariscal Francisco Solano López, Muniágil, Centro Cívico Municipal y los Centro de Participación Vecinal San Pedro y Centro de Participación Vecinal del Barrio San Isidro, que también tendrá el horario de 8 a 12 horas.